bienvenidos a un vídeo de view sonic sobre nuestra nueva familia de proyectores l s son cinco nuevos proyectores que lanzamos al mercado y que están enfocados en los clientes del sector educativo y empresarial que quieren controlar y montar sus proyectores fácilmente que quieren un brillo muy alto versatilidad en términos de la relación de proyección y buena resolución y creemos que tenemos todo cubierto con estos cinco modelos así que aquí en el lado derecho de la pantalla tenemos algunos de los dos más pequeños aquí tenemos el l s 510 y el l s 560 l s 560 es un tiro corto l s 510 es un tiro normal ambos son proyectores led de 3.000 lúmenes con hdmi y capacidad de gestión remota a través de rs 232 y lan rj 45 en la izquierda tenemos los más grandes estos son en realidad un poco más brillantes son proyectores led de 4.000 lúmenes tienen características similares al 510 y el 560 pero añaden un hdmi dual con un mayor brillo también tenemos el l s 610 hd y el l s 610 doble h este tiene una resolución de 1280 por 800 y la hd tiene una resolución de 1080p muy bueno para hd sobre todo si le conectas un reproductor de blu-ray no es algo que se haga siempre en un entorno educativo pero sirve para ver películas este proyector es ideal para ver películas en el centro tenemos el proyector más brillante de tamaño medio compacto y brillante porque es un proyector láser es más brillante que algunos de nuestros productos led este proyector láser es para grandes salas aulas de buen tamaño y para hacer una gran imagen al igual que la serie 610 este l s 710 hd tiene una resolución completa de 1080p y cuenta con hdmi dual y de nuevo al igual que el 610 y el 560 se pueden controlar a distancia a través de rs 232 así como rj 45 así que consideramos que tenemos casi todo lo que una empresa y un cliente de la educación necesita en tecnología de proyección este ha sido un breve resumen de la familia de productos l s que lanzamos este año estén atentos a este espacio para recibir más anuncios interesantes sobre nuevos productos de view sonic